Es interesante que Pablo diga en 1 Corintios 15, 51 al 53, que en la última trompeta vendrá entonces el arrebatamiento de la iglesia. Así que la mayor parte de los escatólogos ubican el tiempo, no el día ni la hora, sino el tiempo del arrebatamiento que podría ser durante el tiempo o la fiesta de las famosas trompetas. El final de los tiempos, el nuevo libro del doctor Armando Alduzin, ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del doctor Armando Alduzin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus. Bueno, se habló de muchas cosas. Es una de las cosas que tenemos que tener claramente comprendidas. No hagamos caso a todo lo que oímos en los medios de comunicación. Se habló que este movimiento Wagner, la palabra Wagner viene de Richard Wagner, el compositor, que fue el famoso compositor de Hitler, porque Hitler era un apasionado de las óperas de Wagner, los cuentos de Wagner, etcétera, etcétera. Y este grupo es un grupo mercenario que se levanta en Rusia, que ya lo tenían localizado, y acaban diciendo, no, nosotros no quisimos un golpe de Estado, estábamos protestando simplemente nada más contra Putin, etcétera, etcétera. Y sabemos que en cualquier momento Putin los hubiera aplastado con la mano. Así que los periodistas necesitan morbo, necesitan, no, va a haber una guerra civil en Rusia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es completamente diferente. Ahorita Putin no tiene ninguna amenaza, ni dentro ni afuera, que le pueda mover el tapete para continuar haciendo lo que está haciendo. Aquí Lisbeth, de México, dice, Pastor Aldousin, dos preguntas. Primero, ¿en qué momento del rapto vendrá, dice Miguel Arcángel, y los ángeles para, dice, los nacidos de nuevo? ¿Es esto así como va a suceder, Pastor Aldousin? Sí, claro, dice, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que el Señor, el Señor mismo, Cristo mismo, físicamente, descenderá del cielo. El Arcángel Miguel lo va a acompañar. Los ángeles lo van a acompañar. Todo va a ser un evento invisible para el mundo, desde luego. Y cuando oigamos el sonido de la trompeta, que precisamente está relacionado con la Rosh Hashanah, de la fiesta de las trompetas, de Levítico, capítulo 23, porque se tocaban 100 trompetas en la fiesta de las trompetas, y la última era la que cerraba el Día de las Trompetas. Es interesante que Pablo diga en 1 Corintios 15, 51 al 53, que en la última trompeta vendrá, entonces, el arrebatamiento de la Iglesia. Así que, la mayor parte de los escatólogos ubican el tiempo, no el día ni la hora, sino el tiempo del arrebatamiento, que podría ser durante el tiempo o la fiesta de las famosas trompetas. Así que, es el tiempo que es el que más podría bíblicamente acercarse para poder decir que será la venida de Cristo por nosotros. Y luego también pregunta la doña Lisbeth también, que si el diablo sabe del rapto, aunque si tampoco sabe cuándo, pero que considera usted que también el enemigo está enterado de sus planes. Sí, dice Apocalipsis 12, que él sabe su tiempo, o sea, él tiene un cálculo por todo lo que ha pasado, ¿verdad? No supo tampoco cuándo iban a ser Jesucristo, cuando estaba claramente especificado matemáticamente en la profecía 70 de Daniel, capítulo 9. Así que, él sabe su tiempo, calcula más o menos las cosas, como nosotros estamos viendo, ya regresó Israel, está pasando esto, etcétera, etcétera, pero nunca sabemos con certeza los días ni las horas que le corresponden a la soberanía de Dios, nada más. Así que el diablo, aunque sepa su tiempo y sepa que ciertos eventos están apuntando a que ya realmente, como por ejemplo, la persecución de los nazis a Israel, sabía el diablo que este fin del siglo XX iba a ser una culminación del plan de Dios. Así que dijo, voy a matar a los judíos a través de los nazis, porque sabía que si los judíos seguían existiendo, y si regresaban a su tierra, él sabía que tenían que regresar, entonces las profecías de los últimos tiempos se iban a cumplir. Por eso se lanzó con todo, con los nazis, y no logró exterminarlos. Wow. Un par de minutos que nos quedan. Pastor Alduzin dice aquí, don Gamayel Amador desde Nicaragua, hay posibles candidatos, dice él, para ser el anticristo. ¿Qué opina usted? No. No son elecciones, ¿verdad? No podemos, sí, cualquier candidato que podamos poner es especulación. Además, no nos debe interesar ni quién va a ser, ni cómo se parece, ni mucho menos. Nuestro anhelo es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo en los aires viniendo por nosotros. Así es. Y Pastor Alduzin, yo creo que nos queda el tiempo suficiente, un minutico, para que usted pueda hacer la invitación a que la gente que tal vez nos ha estado viendo y que tal vez siente a veces temor de todas estas cosas que reciba, que le abra su corazón a Cristo Jesús para que ya esos temores se vayan, porque sabemos que nuestra eternidad está destinada ya en el cielo y él nos lo prometió. Así que te pueda invitarlos a ellos, Pastor Alduzin. Si tú en este momento has escuchado estas palabras y tienes conciencia de que has pecado contra Dios, que tu vida no es agradable a los ojos de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Te puedes burlar, te puedes reír, todo lo que tú quieras, pero la Biblia dice prepárate porque el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene sobre el mundo y sobre tu vida si tú no te arrepientes. Dile a Dios, Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre preciosa por ellos, que a los tres días resucitaste de los muertos y que porque ahora vives, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme esta esperanza, de estar listo para morir en cualquier momento que tú me llames, saber que moriré en paz y que me recibirás con tus ángeles para estar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.